...ante la cantidad de discursos que se emiten a diarios y la menor conciencia de sí mismos. Me mezco entre la masa tratando de pasar desapercibido, procurando no alterar la naturalidad con la que las fuentes se dirigen a sus interlocutores, sean estos uno o cien mil. Escuchándolos, me da la sensación de que para la inmensa mayoría de mis congéneres, hablar supone el mismo acto instintivo y animal que prensar, respirar o retirar la mano del fuego que quema. La facultad de comunicación no es exclusiva del ser humano, a comparte con plantas cuyos colores y aromas inhiben de su ingesta o alertan de los peligros de sus suculentos frutos y animales, aunque sus fines sean exclusivamente territoriales, reproductivos o de supervivencia. Sin embargo, ni plantas ni animales tienen la capacidad de contarse a sí mismos. Solo los seres humanos han desarrollado un yo narrador para explicarse dentro de este universo de convenciones que cuanto más rechazamos conscientemente, más aceptamos de forma tácita. No en vano, hablar de la muerte de Dios, por ejemplo, es hacerlo ante todo de Dios. Somos contadores y receptores de historias. Las necesitamos tanto para abanderar causas nobles, como para interpretar, y no perecer en el intento, los actos que nos parecen injustos. Eso sí, conviene tener presente que cuando le preguntamos de forma espontánea a un amigo ¿Sabes qué me ha pasado? Omitimos las necesarias reservas sobre la autenticidad del relato que sigue. Toda memoria es construcción presente de hechos pasados. Una interpretación de la última interpretación que recordamos. En la historia que mañana contaréis a vuestros amigos y conocidos al hilo de una fotografía de Facebook sobre vuestra experiencia en el micro abierto del Alcaravan, habrá más información de vosotros que del bar, del evento, o que de las características de los participantes. Si sois optimistas, elevaréis una anécdota que os agradó a la condición de categoría, ignorando el aburrido como resultó este texto. Si por el contrario tuvisteis un mal jueves, curaréis por los dioses en los que no creéis, que jamás os volverán a engañar para acudir a este bodevil de tipos desprovistos de talento y humildad. Y a pesar de todas estas dificultades, de todas estas taras implícitas al acto de comunicar, es obvio que necesitamos hacerlo. Hemos nacido, además de programados para sobrevivir y reproducirnos, también para atontar y escuchar historias. Como seres humanos que somos, necesitamos un buen relato para comprender por qué estamos tristes o felices, cómodos o incómodos en nuestro trabajo o carrera, en nuestro grupo de amigos, en la relación entre lo que somos y lo que soñamos ser. Necesitamos fabular conflictos por el simple placer de planificar su desenredo y diseñar estrategias. Fabricamos amigos para salvar la temible soledad. O enemigos para hacernos fuertes en una posición concreta. Por contraria a la inteligencia que parezca, ver caso Trump. Sin darnos cuenta, guiamos el azaroso conjunto de eventos en el que se compone el caos en el que habitamos, estructurándolo en tres actos, ansiando que se produzca el desenlace favorable que de pie al inicio de un nuevo episodio. Sabiendo esto, reconociendo que el margen de libertad es, al contrario de lo que pensamos, un reducido rincón de una existencia mucho más legal y condicionada de lo que nos parece, conviene no resignarse ante el aludio de mensajes que nos hacen llegar personajes, únicamente ilustrados en los mecanismos de recepción. Los expertos en publicidad y marketing conocen las áreas del cerebro que se activan en función de las características del discurso. Se nutren de nuestras debilidades innatas. Hacen crecer estramonio en las parcelas incultas de nuestro subconsciente. No se lo permitamos. Ignoremos el mensaje que por su naturaleza acoge una doble intención, generalmente egoísta, cuando no perversa. No atendamos al pizzerón de turnos y su fin no es noble, siendo esto lo más difícil de todo. No dejemos que el mundo nos lo cuente en los políticos, pues en su pecho, junto al corazón, no llevan más que las siglas de sus partidos y sus ambiciosos intereses. Tampoco los periodistas, pues en el que se tila de libre, no es más que un ignorante o peor, un impostor. Y los jueces, presuntos salomones de lo que ni vieron ni oyeron, presos de sus prejuicios que actúan en nombre de una ley que no deja de ser el vástago de un estamento social muy concreto. O tampoco los que suben a una tarima un jueves por la noche a decirnos lo que tenemos que hacer. Por lo cual tarina. Ahora hacemos la ficción, las historias que aceptan serlo, las mentiras conscientes de sí mismas, las que no están viciadas del necio anhelo de pasar por ciertas. Permitamos que sea la literatura la que nos explique, con el aval de que no pretende hacerlo, temas tan trascendentales como el amor, la traición, la guerra, la vida o la muerte, dejamos entrar en nuestras casas a García Márquez o a Cortázar, con sus locas fantasías, y a Shakespeare, aunque no es de miedo, que nos conozca tan bien, y a Cervantes, por supuesto, seguro de que su pijote era el sujeto más cuerdo de todos. Prescamos cobijo a todos aquellos escritores que desde la ingenuidad y una íntima necesidad se contaron a sí mismos de modo que todos pudiéramos reconocernos en sus personajes, en sus miedos y en sus pasiones, en los conflictos que se tejen y despejen, y que siendo tan parecidos a los nuestros, son, no hay duda de ello, mentira, saludable mentira. Muchas gracias.